Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Los Deportes. Como siempre, te saluda Osval López en esta sección deportiva. Ya estamos listos para poderte informar. Bueno, ya se jugaron los partidos de repesca. El equipo azul profundo Motagua no pudo con el maratón y terminó cero por cero en el estadio Yankel de San Pedro Sula y el equipo Monstro Verde pasa a semifinales. El otro encuentro, la máquina del Real España se deshizo fácilmente. De los lobos de la UPN le pegó por el marcador de dos goles por cero. Y avanza la máquina, se quedaron los lobos de la UPN, no más con la ilusión de llegar a semifinales. Entonces ya están listos los cruces. Olimpia va contra el club deportivo Maratón el día miércoles en San Pedro Sula. Mientras que la máquina del Real España va contra Potros el día jueves. Los partidos de vuelta serán el día sábado y el día domingo, donde estaremos conociendo ya los dos finalistas del fútbol hondureño. La máquina contra Potros, Olimpia contra Maratón son las llaves de semifinales del fútbol hondureño. Y en la final del descenso, insólito, increíble, como usted lo quiera, pero Real Sociedad sacó fuerza de flaqueza. Un resultado en contra mitad de semana de un 2 a 1 en su propia casa, que fue una bofetada para todos sus aficionados. Bueno, los muchachos de Ricardo Lenkov y del señor Mauro Reyes llegaron a la perla de Lulúa, ¿verdad? La ciudad del progreso con un dispositivo diferente a lo que mostraron en el torneo. Y ayer el equipo Real Sociedad se impuso dos goles por cero, categórico la Real Sociedad ante el Honduras del Progreso, que en su propia casa le fue a pintar la cara y lo mandó a la segunda división. Con goles, ¿verdad? De Diego Reyes, el segundo gol, que es el que le da la permanencia al equipo de la Real Sociedad. Así es que seguiremos disfrutando de fútbol de la primera división en el departamento de Colón, porque la Real Sociedad sigue un año más, por lo menos, ojalá que esto sirva como para que la junta directiva traten de formar un equipo más competitivo y que no esté peleando descenso, porque Colón se merece cosas mejores en el fútbol. Y bueno, en la Liga Nacional de Ascenso, el equipo Boca Junior visitó la ciudad de Ciguatepeque y perdió por el marcador de dos goles por uno. El partido de vuelta será en Tocoa. Mientras que el club deportivo Oro Verde empató cero por cero con Génesis, el Inter del local perdió contra el club deportivo Juticalpa y el Platense, que es un candidato fuerte, a llegar a la final le pegó al Real Juventud de visita uno por cero. En el torneo departamental de Colón, pues ya se jugó el primer partido de final entre el club deportivo Cinco Estrellas y el club deportivo Águila, terminando uno por uno. El partido de vuelta será la próxima semana allá en Bonito Oriental. ¡Hasta aquí los deportes! Te informó Osval López en esta sección deportiva.